La lista de gastos médicos que pueden ser deducibles es larguísima y si quieren se meten en la página de Global Tax y ahí le vamos a decir todos los sopor 200 cosas que usted puede deducir y que no puede deducir en gastos médicos. Pero es importante que usted sepa que la póliza médica, tanto de salud, de visión, dental, que usted paga, que usted paga, ojo, no que se la paga el empleador, usted la puede deducir como una deducción detallada en sus impuestos. Ciertas reglas, ciertos límites aplican, pero sabemos que sí puede deducir esa parte que usted paga.